A tiempo Tremendo el bloqueo Desde el córner la juega el corte para su compañero Atinto con el pase bueno Ahí está Golazo Golazo Un gol soñado Magistral Que se levante el mundo entero Ahí tenemos la repetición de un córner corto Seguido del centro La verdad que la golea no fue línea ni mucho menos Pero lo más importante fue que Seguido del change el tiempo ¿Cuál